Este domingo al mediodía en MiraTV. Rubro gastronómico de Miraflores reinicia actividades mañana lunes. Municipalidad brinda total respaldo a empresarios del sector, impulsando su recuperación. Municipalidad intensifica estrategia integral anti-COVID-19, desarrollando acciones diversas en nuestro distrito. Miraflores no baja la guardia ante el coronavirus. Miraflores no detiene obras por pandemia. Trabajos de recuperación de infraestructura urbana avanzan en plazos establecidos. Plan anual de gestión del riesgo de desastres, aprobado por unanimidad. Miraflores prioriza la cultura de prevención. La pelea del emprendedor y vecino miraflorino José María Lúcar, ganador del bronce en box de los Juegos Panamericanos. Estas y otras noticias, este domingo al mediodía en MiraTV, a través del canal web www.miratv.p y el Facebook de la Municipalidad de Miraflores. Acompáñennos.